Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de la web ReparaTúMismo. Este vídeo está dedicado al filtro de entrada de red de la lavadora Daewoo. Este vídeo es un vídeo a título ilustrativo o didáctico, en el que podemos ver un tipo de filtro de entrada que difiere del típico filtro de bote o filtro red redondo que vemos en otros modelos de lavadoras o de electrodomésticos. En este caso, el filtro de entrada no lleva masa, sino que solamente tenemos los dos cables de entrada de alimentación y el cableado de salida con un conector. Vamos a comprobar que tengamos voltaje en el mismo. Primero de todo, desenchufaremos, sacamos el conector y comprobaremos que tengamos tensión. Al ser España tendremos 220 voltios, he puesto el voltímetro en voltios en AC y una vez enchufado de nuevo, colocamos las puntas y tal como vemos tenemos 241 voltios. Por lo tanto, la red de salida estaría correcta. Volvemos a desenchufar y vamos a ver qué es lo que contiene este filtro, ya que, como digo, es diferente al que podemos encontrar en otros electrodomésticos. Sacaremos el tornillo que lo sujeta. Como vemos, en este caso no tenemos toma de tierra, no tenemos chapa, como sucede con otros filtros. Ya digo que tenemos los dos cableados de entrada y el cableado de salida. Y lo que vemos es que lleva en el interior un fusible embutido en el pegamento líquido, en esta masa de esta especie de pegamento que le ponen para que, en caso de avería, no podamos desconectar ningún componente y se tenga que cambiar directamente todo el filtro. Aquí lo único que vemos es un fusible de entrada, creo recordar por el manual que era de 10 amperios, un baristor de protección de entradas, ante un pico de entrada de voltaje reventaría el baristor y quedaría en cortocircuito, lo más seguro, por lo tanto nos saltaría el magneto térmico de la vivienda. Tenemos un condensador de 470 nanofaradios, 275 voltios y tenemos dos bobinados que sencillamente tienen como función el reducir las interferencias, tanto producidas por la máquina de salida como las que podamos tener de entrada. Principalmente la función de esto es reducir las interferencias de la máquina hacia la salida y lo que habéis visto de salida de voltaje. Como veis es un filtro que en caso de quemarse o averiarse lo único que se podría hacer es intentar rascar y soldar un fusible aéreo sobre el que ya tenemos montado, ya que esto es compacto y se tendría que cambiar todo el bloque, o si tuviéramos claro que el fallo es del condensador, la única solución sería romper por la parte posterior, a ver si es posible llegar al condensador y sustituir el mismo. Pero bueno, ya digo que son filtros bastante resistentes y supongo que el problema no va a venir de aquí cualquier problema que tengáis en la máquina. Aparte del fusible, y si he reventado el fusible es porque tenéis otro problema en el interior de la máquina, no os dediquéis solamente a cambiar el fusible ya que hay que buscar qué problemas que se puede haber producido en el resto de sistemas que tiene la máquina, en el motor, la electroválvula o cualquier otro componente de la lavadora. Pues nada, hasta aquí este pequeño vídeo ilustrativo, más que nada. Espero que os haya gustado y que sigáis visitando la página web de los vídeos. ¡Gracias!